Los menores de 14 años ya pueden salir a pasear a la calle. Desde primera hora de la mañana del domingo, los melillenses que quisieron pudieron llevar fuera de casa a sus hijos, aunque hay otros que han preferido seguir en cuarentena de momento. Así pues, aprovechando el buen tiempo, muchos pequeños han salido con sus padres a pasear con su patinete, bicicleta o a pie simplemente. Números de ciudadanos escogieron ir por el paseo marítimo o incluso en la misma playa. Desde hace seis semanas estos tenían que quedarse confinados en casa. Ahora pueden salir a pasear respetando unas normas básicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!